Luego de los hechos ocurridos en donde un elemento del IPAX perdió la vida y dos civiles, entre ellos una mujer de 57 años de edad, resultaron lesionados por herida de bala tras un intento de asalto a la caja solidaria zongolica. Cientos de zongoliqueños enardecieron en contra de uno de los delincuentes, a quien arrastraron y advirtieron con quemar tras sacarlo del hospital en donde se encontraba internado debido a que se informó que había sido herido de bala cuando intentaba huir, inmueble al cual llegaron decenas de habitantes para exigirles fuera entregado el sujeto para hacer justicia por su propia mano, aunque autoridades municipales intentaron mediar la situación para evitar lo peor. El objetivo no fue cumplido, ya que los molestos habitantes sacaron al detenido, a quien después de interrogarlo, arrastraron totalmente desnudo por las principales calles de zongolica, llevándolo hasta el parque central Juan Moctezuma y Cortés, en donde empezaron con quemarlo vivo. Enardecidos y molestos porque gente foránea viene a provocar la inseguridad a zongolica, además de que sospecha que algunos elementos policíacos municipales los encubren, los pobladores se tornaron incontrolables mientras arrastraban al delincuente. Lo iban cuestionando y sobre lo cual les confesó que era oriundo del Estado de México, pero que radicaba en el vecino Estado de Puebla y que presuntamente personal de la misma caja de ahorro les había facilitado la información para el asalto que habían programado. Cabe mencionar que hasta las 21 horas de ayer lunes, el párroco de esta localidad, Camerino Cosme Hernández, junto con algunas autoridades convenció a los inconformes para que entregaran al detenido a la autoridad competente, ya que de lo contrario, ellos caerían en un delito.